La Universidad Magdalena ya abrió inscripciones para el periodo 2025-1, el cual va hasta el día 12 de noviembre, donde los interesados deberán diligenciar el formulario de inscripción en la página de admisiones.unimagdalena.edu.co en el link específico de aspirantes a pedrado presencial. Inicialmente lo que van a hacer es ingresar los datos personales, seleccionar la carrera a la cual desean ingresar y cumplir unos requisitos básicos que son tener el título de bachiller o acta de grado o en su defecto, si apenas se va a graduar en el mes de diciembre, un certificado donde consta que está en proceso de graduación. Adicionalmente, los resultados de las pruebas ITFESABER11, que es el elemento esencial que la universidad tiene para otorgar los cupos en cada uno de los programas ofertados para este periodo. Es importante mencionar que los cupos no se entregan a dedo o no son dispuestos para que una tercera persona los disponga y los ofrezca. Se han presentado casos en los cuales llegan aspirantes informando que fueron estafados por personas inescrupulosas donde les ofrecieron cupos directos a la Universidad de Magdalena. Entonces, es importante resaltar que la inscripción es directamente en la página oficial de la universidad a través de la página admisiones.unimatrena.edu.co. Son válidas las inscripciones que hagan sus pagos a través del Banco de Occidente, en Bancolombia, los corresponsales bancarios o a través del botón de PSE de la universidad. La universidad, en área de la equidad académica, entrega unos cupos especiales tales como madre cabeza de familia, bachiller desplazado, indígena, afrocolombiano, deportistas y artistas. Cada una de las personas interesadas en estos diferentes cupos especiales deben entregar un certificado que los avale como pertenecientes a estas comunidades. Es importante resaltar aquí que a los aspirantes, a deportistas y a artistas, se les hacen unas pruebas específicas a través del Comité de Bienestar Universitario donde validan exactamente su condición como deportista y como artista.